A ver chicas, primero este kit de Profusion que es para cejas, me voy a depilar un poquito. Primera vez que lo uso, luego el primer, este es de Urban Decay, ya se borró de la botellita cual es, se llama Pore Perfecting si no me equivoco y es buenísimo. La base Fit Me, el color 238, siempre juego con los tonos, me gusta probar varios tonos, pero siempre tirando para amarillo, con tonalidades amarillas porque así es mi piel. Y me gusta como se ve, ya saben no se olviden de mojar la esponjita porque así tiene más absorción a tu piel, a mi parecer. Para el contouring, este stick de Fit Me, el color más oscuro que me encanta y con este set de brochitas que mi amiga Zully me acaba de regalar por mi cumpleaños, lo voy a difuminar. Bueno, en realidad todo lo que llevo puesto me lo ha regalado por mi cumpleaños y por navidad. El collar, los aretitos, me siento súper engreída. Continuamos. Y después de que haga este blending. Y para sellar, porque me gusta sellar con algún polvito oscuro, voy a utilizar esta paleta Ivy Beauty. Y utilizo el color mediano oscuro. Este corrector, la marca se llama Milani. También fue un regalo. Parece mentira, pero de verdad. Mis dos amigas son enfermas del maquillaje. Zully y Rosenda. Enfermas totales. Y se la pasan regalándome maquillaje. Creo que ya estoy bendecida totalmente. En fin, continuamos. Entonces vamos a utilizar este de Milani para hacer esa luz que me encanta hacer debajo de los ojos, en mi nariz, un poquito en la frente. Este polvito de arroz me lo compré hace un año y medio, creo, en Perú. Si no me equivoco, lo venden también en pueblos rosados. Ya no queda mucho, pero a mí no me gusta botar nada. A mí me gusta así ya hasta el último, rascar el producto. Y nada, aquí lo voy a usar. Luego voy a utilizar este ruborcito. Llama Essence y el color es número 10. Esta paleta es de BH Cosmetics, Carly by Belle. Me la regaló mi amiga Rosenda. Y elegí un color medio palo rosa, si no me equivoco, vendría a ser. Y yo voy viendo, voy probando. Como repito, es un arte para mí. Y no creo que haya reglas y uno se expresa como mejor le guste, ¿no? Lo que puedo notar de esta paleta es que tiene bastantes colores, highlighters, blushes, bronces. Como pueden notar, vengo utilizándolo en casi todo el maquillaje. Me gusta este highlight, me da tornasolado para ponerlo debajo de mis cejas. Y acabo de decidir de ponérmelo también en el lagrimal. Creo que se va a ver bonito. Este pegamento de pestañas es de House of Lashes. Susan Prieto The Store en Instagram vende bastantes cositas de maquillaje. Así que ahí lo pueden encontrar. Y también vende pestañas lindas. En lo que es pestañas, voy probando varias marcas, me voy poniendo. Siempre elijo las más tupiditas, las más grandes. A mí me gustan las pestañas grandes. Me pregunto que se me habrá caído. Este kit de cejas me lo acaban de regalar hoy. Dentro de todas las cositas que me regaló mi amiga Zully. Primera vez que utilizo así lápiz para las cejas y todas estas cositas. Y nada, es divertido jugar. A mí me encanta jugar el maquillaje. Probar nuevas cosas, nuevos productos. Y nada, está bonito. Y lo voy a utilizar. Voy a utilizar esta máscara Voluminous. Es waterproof. Para juntar mis pestañitas naturales con las que me pegué. Debajito también. Ahora, a barrerme la horneada. Así se le dice en inglés, se dice baking. Que es para que se asiente y selle el maquillaje. Ya ven, no le digo que esta paleta está buenaza. Bueno, voy a utilizar este de aquí. Para el highlight. Me ha gustado, me ha gustado. La voy a usar más frecuente esta paletita. Secreto de mi hermana. Arriba de los labios. Ella se pone y me gusta cómo se ve. Mi amiga Zully me ha vuelto fanática de esta marca. Se llama Too Faced. Y la línea es Melted. Este es un Longwear Lipstick. Y me encantó. El color es Marshmallow. Pero como no puedo con mi genio. Necesito, aunque sea, un poquito de glitter. Y por último, el sellador. Este se llama Meron. Chicas, espero que la info les haya servido de alguito. Chau, bis. Chau. 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 Chau.